Truco Y el corazón Y el corazón Que te acaban de energía Y el corazón Sí ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, nada más! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Agua! Y sigo así cantando Solo por hoy Vamos a cantar el abrazo Te lo digo hoy Solo por hoy Escucha el reloj Escucha el reloj Ay, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Solo por hoy ¡Ajú! ¡Hace no más! ¡Gracias!